Pues vamos a ver un Roble más desenfadado, un Roble entrando ya asumiendo que él forma parte de este mundo anírico que es Ezkaray y quiere ser uno más, antes no entendía cómo podían pensar así y ahora él pues es uno más y quiere ser uno más y desea ser aceptado, así que bueno vamos a ver un Roble más desenfadado y más, sigue teniendo ese cable a tierra, porque alguien en el pueblo tiene que tenerlo, pero es una maravilla la evolución de Roble sobre todo porque ha entendido qué pasa por la cabeza de esta gente y cómo leen la vida de otra manera, de una manera que él debió haber leído hace mucho tiempo y que no lo hacía. Hay un cine que a mí me gusta, que evidentemente está dentro de los 10 magníficos y es que se rueden cosas como las que rodaba Lynch, las que rueda historias cotidianas y que pongan al personaje al límite, me gustaría mucho algo que fuese vinculado a la esquizofrenia, no sé, evidentemente quieres desafíos pero por otra parte tienes que entender que no es una industria en la que todo el mundo esté liberado y que todo el mundo pueda decir, bueno pues mañana vamos a hacer esto. Evidentemente tienes que ganártelo con el tiempo, tienes que trabajar y demostrar y en mi caso pues demostrar dos veces y que te tengan en cuenta para determinados papeles y que entiendan que un actor es capaz de desestructurarse y hacer ese tipo de historias, contar ese tipo de historias y que crean en que tú puedes darle credibilidad a ese tipo de personajes. ¿Que la intención es esa? Sí. ¿Que lo consiga? Yo lo voy a intentar. Yo lo voy a intentar. Sí, vamos sintiéndonos orgullosos del éxito que sigue teniendo El Príncipe, ya sabéis que es un producto que amamos, es una serie que le cuento una historia maravillosa y estamos muy orgullosos de haber participado y quedará para toda la vida, será un recuerdo que no vamos a superar nunca. Sí, nos hablamos, pero bueno, la niña está haciendo su vida en París, Alex está haciendo su vida en Estados Unidos, José no para de trabajar y mis compañeros me cuentan que está haciendo comedia y me encantaría verlo, me encantaría verlo, dicen que es muy bueno. Bueno, con los directores vamos hablando de vez en cuando, con César, Aitor, con los compañeros de Telecinco, con el equipo cuando te lo vas encontrando, pero tenemos un chat. Mira, yo no te puedo contar el próximo, o por lo menos la posibilidad del próximo, porque ya me metí en problemas una vez, graves además, pero tiene que salir Lo que escondía en sus ojos, que es una serie maravillosa. Tiene que salir Supermax, que es una maravilla también. Uno es, no lo voy a llamar biopic, pero es la historia ficcionada del ministro, bueno, en realidad de la marquesa, pero mi personaje es el ministro de Relaciones Internacionales Exteriores, de 1939 al 1942, vinculado con Franco, o sea que la historia ya tiene condimentos para verla. Y está muy bien rodada, con un gusto exquisito por parte de Salvador Calvo, creo que tiene un gusto espectacular, tiene mucha influencia del cine asiático. Y Supermax, pues es un thriller psicológico de 10 personas totalmente diferentes, 10 personajes que construyeron que son espectaculares y estos tíos van a encerrarse en un sitio a sálvese quien pueda.